Turistas de otros estados de la república decidieron pasar sus vacaciones en el estado de Michoacán, por las bellezas naturales y sus artesanías que lo distinguen. Era ya una inquietud que yo tenía a conocer algunos de los municipios, pero también por otra era venir a comprar una guitarra, fíjate. Queremos conocer dónde están las mariposas, pero no sabemos, nada más que entramos a desayunar para ver dónde podemos ir a preguntar, para qué parte es, queremos conocer ahí y aparte nos vamos a ir a Uruapan también, al Parque Nacional a dar una vuelta. Elizabeth García, turista del estado de San Luis Potosí, asistió al municipio de Paracho para adquirir una guitarra, ya que su familia se dedica a las rondallas y es una tradición que tienen. Eso ya es una tradición familiar, porque nosotros familiarmente pertenecimos a rondallas, entonces sabíamos que venían en grupo las rondallas aquí a comprar las guitarras, fíjate. Entonces ya eso ya, desde siempre creo que lo he sabido, que aquí hacen las mejores guitarras. A pesar de que el viaje es rápido, los turistas quedan maravillados con todo lo que les ofrece el estado de Michoacán. Realmente fue un viaje rápido, entonces conocimos la capital, nos subimos al trolebus o como le llaman ustedes, hicimos por ahí un recorrido, conociendo los edificios más emblemáticos de aquí de la capital y también el día de ayer estuvimos por allá en Paracho, el día de hoy vamos a ir a Pátzcuaro y quisiéramos conocer más, pero la verdad es que el tiempo no nos alcanza, pero bueno, de hecho aquí la capital, la ciudad está hermosa. Esta belleza que tenemos aquí, olvídense, venimos felices a pasar unos 10 o 2 aquí, venimos del lado de Vallarta, queremos conocer aquí las partes más que hay aquí para irnos para Jalisco. Así son como los turistas, se deleitan la vista y el paladar con lo que Michoacán ofrece. Elizabeth y Celestino hacen una invitación a la ciudadanía para que se acerquen a conocer este hermoso estado. Con lo que hasta hoy hemos conocido, de verdad que nosotros recomendamos que vengan, tranquilo, la gente amable, buen servicio, buenos restaurantes, el hotel también nos han atendido muy bien, vale la pena. Que vengan a conocer una belleza, que vengan a conocer algo que nosotros no tenemos allá. Con una expresión que demuestra la alegría y la comodidad que han tenido en su estancia, es como Michoacán los hace sentir. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.